Bueno, bienvenidos a todos. Hoy quiero explicaros cómo lo que es un altar budista y cómo se hacen los ofrecimientos tradicionales de los boles de agua a las representaciones del cuerpo, palabra y mente de Buda. Recordar que el objetivo de hacer estas prácticas es para acumular causas de felicidad, para acumular méritos, virtud, que eso es lo que nos hace falta para que todas las semillas del dharma florezcan en nuestra mente. Entonces la mazopa Rinpoche siempre dice que especialmente los budistas somos muy afortunados de poder hacer ofrecimientos a las representaciones de Buda, Dharma y Sangha. No habrá vez que estéis en sus enseñanzas que no empiece a hablar de los increíbles beneficios que por tan solo ofrecer un grano de arroz a las tres joyas acumulamos en nuestra mente. Y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que ya sabéis que para que una acción se vuelva dharma, es decir, que tenga un poder de disminuir nuestros engaños, tiene que ir acompañada con la motivación, que sea una motivación o bien para la felicidad de las vidas futuras, una motivación para lograr la liberación o una motivación para el logro de la iluminación. Pero para crear, y esa motivación no es fácil, generarla preciosamente la bodhichita de querer alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a los seres requiere realmente mucho trabajo y mucha preparación. Pero lo maravilloso es que por el poder de los objetos sagrados, el mero hecho de hacer un ofrecimiento, y como dice la mazopa Rinpoche, un pequeño grano de arroz a las imágenes, a las representaciones del cuerpo, palabra y mente sagrados, ya estamos creando causas de iluminación. Por eso es una gran pérdida que nosotros, como budistas o afines al budismo, que teniéndolo tan fácil el poder crear causas de iluminación, desperdiciemos nuestra vida y no lo hagamos. Entonces, por eso os animo y os voy a introducir a cómo hacer los poles de ofrecimientos, porque realmente nos hacen falta los méritos, los seres nos necesitan. Cuanto antes logremos la iluminación, más fácilmente podremos ayudar a los seres. Entonces, no hay que perder tiempo ni desperdiciar estas magníficas oportunidades. Entonces, os voy a presentar, obviamente aquí tenemos un altar muy hermoso, muy elaborado, no es el caso de lo que vamos a tener en nuestras casas, pero sí quiero por lo menos introduciros, para aquellos que meditáis, aquellos que tenéis una práctica diaria, bueno pues cómo poder incrementarla y cómo poder hacer, tener estas representaciones que de las tres joyas y hacer los ofrecimientos para poder crear las condiciones favorables para que nuestra mente se transforme. Entonces, en el altar lo que vamos a tener básicamente es las representaciones del cuerpo, de la palabra y de la mente sagrada. En cuanto a representaciones del cuerpo, ponemos una imagen de Buda. Aquí está por un lado lo de que es el altar grande que tenemos aquí, pero en vuestras casas pues tendríais una imagen, ya sea una estatua o una fotografía muy bonita en el marco de una imagen de Buda. Y las podéis tener sobre una repisa, por ejemplo, o sobre una estantería. Si está todo a un nivel, tendríamos la imagen de Buda, luego a la derecha de la de la propia imagen estaría la representación de la palabra de Buda, que es un texto. Este aquí puede estar, pues podéis poner el Sutra del Corazón, el Sangata Sutra, el Sutra de la Luz Dorada o algún texto de Dharma y representa la palabra de Buda. Y luego a la izquierda, mirando de frente a nuestra derecha, tendríamos una estupa que viene a simbolizar la mente búdica, la mente iluminada. Y de nuevo, puede ser una estupa propiamente rellena y bendecida o bien una imagen de una estupa. También las estatuas, si tenéis una estatua, lo adecuado es que no esté vacía por dentro, sino que le hayáis pedido a algún maestro que os la rellene y os la bendiga. ¿Vale? Entonces, los objetos que tendríamos serían cuerpo, una imagen de Buda, palabra, un texto y la representación de la mente, una estupa. También podemos poner las fotos de nuestros maestros, por ejemplo, su santidad el Dalai Lama, la mazotar Rinpoche. Si está todo a un mismo nivel, pues las fotos de los maestros están a un lado. Si las fotos de nuestros maestros, un poco en la pared, un poco más elevado y los textos que están representando la palabra de Buda, en general siempre va por encima. Es lo más alto. Aquí podréis ver lo que hay ahí arriba. Eso son textos. Es el kanyu, la palabra escrita del Buda. ¿Ok? Entonces, una vez tengamos nuestras representaciones bien puestos, el altar recordar que es para acumular méritos. Por lo tanto, siempre tiene que estar limpio y cuando pongamos los ofrecimientos, los ofrecimientos no se ponen y te olvidas de que los has puesto. Los tienes que ir cambiando y manteniéndolos también limpios. ¿Vale? Entonces, ¿qué materiales nos van a hacer falta? Podéis utilizar estos bols de ofrecimientos. Estos son los bols clásicos que podemos conseguir en India o Nepal, pero no hace falta, no es más sagrado esto que preciosos bols de cristal que los podemos conseguir en España, como por ejemplo, estos bols u otros cuencos de cristal. Y pueden ser tanto de este tamaño. Normalmente cada uno tiene, a lo mejor tenemos pequeñas estanterías. Bueno, pues puedes poner pequeños vasitos de cristal. Eso también te puede servir como goles de ofrecimiento. Y tradicionalmente se ofrecen 8 o 7 goles que vienen a representar, los llenamos de agua, que vienen a representar como cuando viene de la tradición india. Cuando recibes a un invitado muy especial, le ofreces agua para beber, agua para lavarse, flores, incienso, luz, perfume, comida y música. Entonces, o bien se pueden poner todos llenos de agua o bien en los que son, por ejemplo, incienso, pues puedes poner un bol pequeño, llenas el bol de arroz o de piedrecitas bonitas, por ejemplo, y dos varitas de incienso. En lo que es el ofrecimiento de las flores, pues puedes poner lo mismo, el arroz y unas florecitas que las puedes dejar ahí siempre fijas. Y para el ofrecimiento de la comida, pues puedes poner el arroz, por ejemplo, y luego la fruta que vayas a poner, o galletas, o puedes poner un tarro de mermelada. Obviamente, si pones fruta, no la dejas que se pudra. La puedes dejar a lo mejor dos días si está en buen estado, pero mejor si lo cambias y así ya haces más méritos. Si lo quieres dejar fijo porque, pues a lo mejor no tienes mucho tiempo para hacer los ofrecimientos diarios, pues puedes poner un frasquito de mermelada, por ejemplo, y lo puedes cambiar a lo mejor cada semana o cada quince días. Entonces, vamos a necesitar los boles, vamos a necesitar el agua para rellenar, para hacer el ofrecimiento y el agua es bueno el hacerlo con, si se puede, con un poquito de azafrán, que da un aroma y un color bonito. Entonces, si queréis, no es que sea imprescindible, pero si queréis podéis coger un poco de azafrán, lo hervís, que salga bastante, con unas pocas hebras basta, lo hervís, que salga el tono amarillo y luego lo coláis, lo dejáis que se enfríe, lo podéis poner en un tarro, lo guardáis en la nevera y cada vez que vayáis a hacer los ofrecimientos en sí, simplemente ponéis un poquito en el agua de los ofrecimientos y así ya le estamos dando un color, vale, y un aroma. Entonces, otra cosa importante que quiero recordar, los ofrecimientos, los boles de ofrecimientos se van a limpiar antes de poner y también al quitar, al retirar el agua. Entonces, el trapo que uséis para limpiar los boles, ese trapo sólo se usa para los ofrecimientos, no lo vas a usar para limpiar el cristal o para limpiar otras cosas, por eso es bueno quizás que tengáis un paño de un color diferente que no lo confundáis con nada más y saber que ese sólo lo usáis para los boles, que tenéis que limpiar el altar, cogéis otro tipo de paño, vale, todo eso que lo tengáis también en cuenta. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo la práctica de hacer los ofrecimientos? Bueno, pues lo primero siempre cuando entras haces tus tres, cuando vayas a hacerlo, haces tus tres postraciones, puedes hacerlas cortas o largas hacia el altar, generas la motivación de la bodichita, pensando en que, bueno, que podamos crear las causas para el logro de la iluminación y que de esta forma podamos ayudar a los seres a conducirles a ese estado. Entonces, tenemos en general, a la hora de poner los ofrecimientos hay una serie de cosas a tener en cuenta. Una de las cosas que os indico desde el principio, pero que yo no lo voy a hacer ahora, porque voy a ir explicando sobre la marcha, es por ejemplo, cuando hacemos los ofrecimientos, claro, tenemos que tener cuidado de que no estén demasiado a la altura nuestra, de forma que pudiéramos echarles el aliento o ensuciarlos. Yo, normalmente, realmente no me suelo cubrir para hacer los ofrecimientos, aunque probablemente sería lo adecuado que cogiéramos, por ejemplo, un paño blanco o una mascarilla de estas y entonces, a la hora de llevar a cabo los ofrecimientos, tú te lo pones así, de esta forma, y así impides que tu aliento caiga, ensucie los ofrecimientos. ¿Ok? Pero bueno, hacerlo como si no os ponéis un paño, la cata, pues simplemente tener cuidado de no estar, caiga aliento, saliva, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Como os he dicho, primero, vamos a limpiar los boles de ofrecimiento. Recordad que estamos ante la presencia de Buda, Dharma y Sangha. Y no solamente, aunque nosotros vemos imágenes más o menos bonitas, tenemos que tener esa conciencia de que estamos en presencia de los Budas, de Buda Sakyamuni y de todos los Budas, de todas las direcciones que han aparecido en todos los tiempos, así como en todas las representaciones del Dharma, las enseñanzas y la Sangha, los seres que han alcanzado el estado de la liberación. Bueno, y como dice la Mazopa Rinpoche, tenemos que pensar que todos ellos son como la manifestación del propio Maestro Raíz, que se nos muestra de esta forma para ayudarnos a acumular méritos. Entonces, imaginamos que estamos pues ante su santidad del Dalai Lama, todas las estatuas, estupas, escrituras de los templos en la India, en Tibet, en los países budistas, en los centros de meditación, etcétera. Si podéis ampliar vuestra visualización, todavía mucho mejor. Entonces, a la hora de limpiar los ofrecimientos, pues cogerías el paño, le damos tres vueltas hacia la derecha, tres vueltas hacia la derecha y tres vueltas hacia la izquierda para limpiarlo. ¿Vale? Y pensamos, al estar limpiándolo y llevándolo así como hacia la derecha, puedes pensar que estamos purificando nuestra mente y la de todos los seres. Y cuando damos como tres vueltas en el sentido opuesto, podemos imaginar que estamos recibiendo las bendiciones de los budas, de todas las direcciones. ¿Ok? Entonces, los pondríamos, iríamos limpiando los diferentes boles, ¿vale? Y los ponemos siempre boca abajo. Los ponemos siempre boca abajo. Nunca pones nada vacío y boca arriba en el altar. Esto estarías creando causas de... Es como ir con las manos vacías. No estaríamos creando las causas para tener pocos recursos, ¿vale? Bueno, como estos boles ya están limpios, los voy dejando aquí, pero bueno, para que veáis un poco cómo se hace. Entonces, os explico. Normalmente, en el ofrecimiento del altar, solemos tener... ponemos una fila de siete boles mínimo o también puedes poner de ocho. ¿A qué corresponde? Creo que os lo he dicho. Al agua para beber, para lavarse, agamparían flores, incienso, luz, comida, perfume y música. O creo que el perfume va antes. Pero podéis poner, y es como lo vamos a hacer hoy, podéis poner las sustancias en sí. El bol de la música a veces no se pone y acabamos con el de la comida. ¿Por qué no se pone a veces el de la música? Bueno, pues porque se considera que las recitaciones verbales que hacemos de nuestras oraciones, de los mantras, pues eso ya es un ofrecimiento de música. También algo que se puede hacer, que no lo he preparado aquí en el bol de la música, también puedes poner, por ejemplo, arroz y a lo mejor una caracola. Una caracola que saca... las caracolas sacan un sonido. E incluso en el del perfume también puedes poner un poquito de arroz. ¿Y por qué se pone el arroz? para que no esté vacío. Y encima, pues a lo mejor un perfume de buena calidad. ¿Ok? Entonces, una vez hemos limpiado los boles, ahora tenemos que purificarlos. Y se purifica con incienso. Coges una varilla de incienso... ¿Habéis visto que he recitado omahun tres veces al encender el incienso? Tanto al encender el incienso, como al encender una vela, como al purificarlos ahora con el incienso, como cuando echamos el agua se recita tres veces omahun, que simboliza cuerpo, palabra y mente sagrados. Eso ayuda a que los ofrecimientos no se ve... en nuestro acto de hacer estos ofrecimientos no esté interferido... no tomen... otros seres no tomen... no interfieran... no tomen la esencia de esos ofrecimientos seres que no vemos, porque eso podría perjudicar nuestra mente. Entonces, cogeríamos todos los boles y los pasamos por el incienso recitando omahun, 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 omahun... y entonces, cuando purificamos los boles con el incienso, pensamos también que puedan todas las manchas de nuestros engaños y oscurecimientos, así como la de todos los seres que puedan eliminarse. Luego dejas el incienso en un lugar seguro, en un incensario, que no tengas problemas, de que se queme nada... y entonces ya pasamos a hacer el ofrecimiento en sí. Os voy a enseñar cómo se haría con este tipo de cuencos y luego cómo se hace con los cuencos que son diferentes de cristal, porque no es exactamente igual. Con este tipo de cuencos haríamos lo siguiente, porque recordar que he dicho que no se ponen nada vacío en el altar. Entonces, tú llenas el primero recitando omahun, 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 omahun. No lo llenes demasiado, sobre todo al principio si no tienes experiencia, y luego del primero vamos pasando con cuidado a los otros, veis, pasamos casi toda la cantidad, y dejamos solo un poco, dejamos aquí un poco, vale, y lo ponemos en el altar. Cuando paso de uno a otro también digo omahun, en silencio, en bajo. Veis, dejamos un poquito para que no se ponga nunca nada vacío. Voy a上var. y con esto ya tenemos todos un poquito llenos, entonces primero los tenemos muy poquito llenos y como veis los he puesto rectos, no están muy separados, no están pegándose y es así como tienen que estar, ni muy separados ni muy juntos, se dice ni mayor separación que la que fuera un garbanzo por ejemplo ni menor separación que la que fuera un granito de arroz, con el tiempo vas cogiendo la experiencia y no vas por ahí midiendo pero vamos básicamente para que lo veáis y se ponen todos de forma bonita, recta y centrada entonces una vez ya los tenemos, bueno por un lado el que los hayamos pasado del primero a todos los demás simboliza un poco como que se va transfiriendo o sí, como transmitiendo por así diciendo la bendición del linaje como desde el maestro y desde el Buda hasta nosotros el que se suele, todo en relación con el altar tiene mayor resonancia de la que nos imaginamos no se ponen muy separados porque esto estaría creando las causas de estar separados de la mente del maestro tampoco las ponemos muy juntas porque eso también dejaría las causas para ciertas perturbaciones luego a la hora de ponerlos que sea de forma delicada, como si estuvieras y así es como tenemos que pensar en presencia del Buda, algo con una gran delicadeza, cuidado, sin hacer mucho ruido porque todas esas cosas podían crear ciertas alteraciones o dejar huellas no muy positivas en nuestra mente entonces una vez ya los tenemos, pues ahora se trata de ir rellenándolos y los vamos a rellenar hasta arriba sin derramar nada ni demasiado vacío también como dejando entre el nivel del agua y el borde del cuenco como si fuera también un granito de arroz y decimos también omahum al principio cuando no tenéis mucha experiencia conviene a lo mejor jarras pequeñas que os vais a poder controlarla mejor para no derramar demasiado el agua ahora entonces, veis por ejemplo ahora veo yo que quizás en dos podría haber echado un poco más pues los he hecho ahora si veis que se os ha quedado demasiado que se os ha quedado demasiado no del todo lleno pues podéis echar un poquito más al final entonces, simplemente con agua como veis, que queréis hacerlo dejando las sustancias pues entonces hay que saber dónde va cada una de ellas esto representaría el agua para beber agua para lavarse esto representaría las flores entonces, en vez de este bol pondríamos este yo ahora lo he simplemente rellenado primero, como tradicionalmente haríamos solo de agua pero para que veáis también que podéis hacerlo de otra forma después de las flores luego vendría el incienso pues entonces, en vez del incienso del bol de agua pondríamos el incienso después del incienso vendría la luz una vela entonces, ahí podéis tener también poner simplemente una vela ¿vale? si ponéis velas por supuesto solo dejarlas encendidas cuando estáis haciendo vuestra meditación cuando no vayáis nunca fuera de casa dejando una luz encendida dejando una luz encendida y luego el último sería el de el de la comida aquí he puesto en esta ocasión también la representación de lo de la música pero ya os digo que normalmente no se suele poner entonces el de la comida también lo podríamos quitar y dejar puesto simplemente pues la comida en sí es decir de forma que tú por ejemplo rellenas así tus boles y luego a la hora del día siguiente que el día siguiente o por la noche cuando los vayas a quitar quitas solamente los del agua pero los otros los puedes dejar tengo que ajustarlo un poco porque como la vela es más chiquitita vale entonces esto sería así de esta forma vale si que como haríamos si estamos usando estos boles de cristal un momentito que quite esto si estamos usando estos boles de cristal de nuevo también los limpiaríamos antes los pasaríamos por el incienso y luego con estos lo rellenas un poquito vale imagina que tenemos aquí nuestros ocho boles boca abajo pues lo rellenas un poquito y lo pones así y entonces cuando son de cristal en vez de pasarlo como hemos hecho antes de uno a otro simplemente los vas poniendo con un poquito simplemente vas poniendo un poquito vale y una vez has puesto los siete u ocho boles con un poquito de agua luego ya sí luego ya coges y los llenas hasta arriba así cada uno de ellos pero no lo trabajas como con lo anterior que es ir pasando de uno al otro porque con estos es muy difícil entonces eso que lo sepáis entonces esto en cuanto a hacer el ofrecimiento cuando acabamos de hacer el ofrecimiento cuando acabamos de hacer el ofrecimiento si podéis es bueno que recitéis igual que hemos trabajado la motivación al principio pues también hay que trabajar la dedicación al final pero antes de la dedicación está el mantra que se llama de la nube de ofrecimientos es el que dice así no os lo voy a recitar ahora todo pero para que sepáis cómo empieza en el libro de oraciones lo tenéis os lo he recitado todo entonces este lo haces tres veces ya mirando al altar con tus manos juntas en el mudra de la postración e imaginando que no solamente estás ofreciendo lo que recién acabas de poner en el altar sino que te puedes imaginar todos los ofrecimientos que están en estos momentos presentes en las diferentes gompas de meditación en los diferentes templos budistas centros de meditación etcétera entonces imaginas no solamente esto sino los que están ofrecidos en otros lugares e incluso puedes imaginar pues todas las cosas hermosas que estás del mundo paisajes maravillosos frutas gemas preciosas etcétera bueno pues que todo eso lo estás ofreciendo a todos los budas de arma y sanga en las direcciones después de recitar tres veces este mantra recitas la oración del poder de la verdad que también la tenéis en el libro de oraciones y básicamente dice por el poder de la verdad de las tres joyas que todos estos ofrecimientos se hagan realidad esta sería la versión súper resumida puede ser un poquitín más extensa acabas de hacer esa oración y luego ya haces tu dedicación las tradicionales para el desarrollo para generar la mente de la bodhichita la oración para el logro que es la que empieza chanchu senchu rinpoche la oración para el logro de la iluminación que es la oración que empieza con en tibetano y luego puedes hacer las ofrecimientos las oraciones de larga vida para tus diferentes maestros y con eso básicamente completaríamos lo que es el llevar a cabo los ofrecimientos ahora qué pasa cómo cómo los retiramos vale nosotros os he dicho si haces si te vas a tener un altar o ofrecimientos es para acumular méritos no es para ponerlos olvidarte y de aquí a tres días decir uy se me ha acabado el agua no los poles los puedes hacer por ejemplo los ofreces por la mañana y los puedes quitar por la noche o puedes ofrecerlo por la mañana los dejas 24 horas y al día siguiente sin que pasen más de 24 horas los quitas y los vuelves a poner ok entonces os voy a decir cómo se se lleva a cabo la retirada de todos estos boles de agua te coges una jarra vamos a usar esta misma la que cogí la que tenemos aquí entonces así como hemos empezado a poner de izquierda a derecha en este orden a la hora de quitar los boles de ofrecimientos empezamos de atrás hacia adelante entonces empezaríamos quitando este último y puedes por ejemplo puedes tener algo preparado para ir dejándolos boca abajo ¿vale? porque ya os digo no se deja nada boca arriba puedes dejarlos en una repisita así boca abajo porque nunca dejamos o en el mismo altar como queráis nunca dejamos nada boca arriba y vacío entonces los vamos quitando los hemos quitado ya los tenemos aquí y una vez los hemos quitado ahora sería cuando los tenemos que limpiar y secar entonces volvemos de nuevo los dejamos así secos bien limpios y bien secos se quita y entonces el agua de los ofrecimientos lo puedes echar a un jardín lo puedes echar en las plantas y si no pues lo echas por la pila ¿vale? ¿qué hacer? por ejemplo si tenemos la fruta obviamente pues la puedes cambiar cada día o cada dos días nunca dejar que se estropee también puedes poner galletas entonces esta fruta la cambias la retiras y bueno pues luego se la puedes dar a alguien o os la podéis comer y como veis si hacéis esta versión dejando el arroz dejando con las flores el incienso la vela y la comida pues bueno estaríamos simplemente haciendo los ofrecimientos restantes pero también podéis hacer la opción de todos los boles de agua y vuestro altar pues bueno puede tener es decir podéis tener mucha creatividad también por ejemplo esto en un momento determinado puede ser como luz aquí estamos el cristal siempre reluce de hecho esto es una velita en un momento dado pues también esto te puede servir en vez de la vela pues ponerlo como ofrecimiento de luz y bueno básicamente yo creo que con esto hemos concluido para las flores podéis poner desde esta versión a también en un momento determinado un jarroncito pequeñito de flores en la parte donde corresponde el ofrecimiento de las flores y entonces bueno pues nada os animo a que hagáis ofrecimientos y bueno si no tenéis tiempo para hacer o espacio en vuestra casa para hacer los 7 8 bols de ofrecimientos por lo menos poner a lo mejor un bol de fruta o alguna algunas galletas alguna vela y recordar eso sí hacerlo con la mejor de las motivaciones recitando Oma Hum y dedicándolo para el beneficio de los seres y así concluimos dedicando esto para el beneficio de los seres que pronto purificamos nuestra mente acumulemos virtud y realmente logremos desarrollar todo nuestro potencial y ser de ayuda para todos muchas gracias